Ok, el Hades le va a hacer compañía en la celda al Sergio, así que vamos a empezar con el ticket de 4 estrellas. No sé quién te interese aquí, pero ojalá sea algo nuevo por lo menos. Luego vamos al gacha de verano. Kunfe. A ver... Ah. Ah. Estuvo bueno, no me voy a negar. Es eso, escuchar a Mixeru y atragantarse es muy bueno. Ah, bueno, mira, al menos, eso es nuevo, eso es nuevo. ¿Qué significado tienen? La verdad es que no tienen mucho significado. Son solo diferentes animaciones de invocación. Si sale el papu, si sale el olizo, si sale el chomusque, no, no cambia mucho, es casi lo mismo. Yo pensé que alguno te garantizaba que fuera del gacha, pero no, ninguno te lo garantiza. Ok. Cinco multis por Arue. A ver si conseguimos a todos los demonios carmesí, excepto Junjun, porque no está en la foto. Porque es demasiado buena para estar con las normales, pero bueno. A ver qué tal nos va. A ver qué tal nos va por esa Arue. ¿Vamos allá? Vamos allá. Kunfe. Kunfe. Ah, bueno. De una multi así sacamos anteriormente. ¿Por qué? Ok. Mmm. Mmm. Empezamos con tres. Exactamente como con el Sergio. Uf. Esto... Ya me preocupa, ¿eh? Ya me preocupa. Ok. ¿Saben qué falta? Sí, ¿saben qué falta? Falta... Falta... Falta un Arue aquí. Falta un Arue aquí. Eso es lo que falta. A ver. Ah, mira, si hay un Arue. Perfecto. Con esto sí. Con esta vista. Creo que ahora un poco más. Creo que ahora un poco más. Ok. Vamos allá. Segunda multi. Segunda multi. Vamos. Vamos. Uf. Ah. Solo dos. Bueno. No voy a negar que se ve bonito que sea uno al inicio y uno al final, pero... No es lo que necesitamos. Y tampoco lo que queremos. ¿Qué es a Cecilie? No, no está mal. No está mal. Entonces hay que llegar al Pity. Yo creo que sí, ¿eh? Sale Pity nomás. No voy a negar. Ah. Ok. Ok. Tercera multi. Tercera multi. Please, Arue. Please. Por el amor de Harry Sheldon. Haz paro. Haz paro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ay! Solo dos. ¡Ah! F. F sota. ¡Efe! Ok. 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 Ya... Ya vemos cómo va avanzando esto, ¿eh? Ya vemos cómo va avanzando esto. ¡Uf! Please, Arue, please. Haz paro. Haz paro. ¡Vamooos! ¡Vamooos! Kunfe. Kunfe. ¿Qué? ¡Vamooos! ¡Ah! ¿Es neta? ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! ¡Uf! 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 ¿En los tickets de cuatro estrellas pueden salir los de verano? ¡No! ¡No pueden! ¡No pueden salir! ¡No pueden salir! ¡En los tickets de cuatro no pueden salir! ¡Tristemente! ¡Tristemente! ¡Ok! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Ultima multi de Lades! ¡Ultima multi! ¿Saldrá? ¿O no saldrá? Eso lo veremos ahora. Eso lo veremos. ¡Vamooos! ¡Vamooos! Por el amor De Harry Sheldon F F F F F F F F No me gusta... ¡Hoy! ¡Esto es muy bueno! ¡Sí! A ver, confrúbamelo. No estás bajo el efecto de ninguna sustancia, ¿verdad? Al decir eso. Va, ya dijo que sí. F nomás por él. Como sea, como sea solo otro, un tres estrellas. Bueno. Tres. Está bien, está bien. Está bien. Un tres, un tres. Asparu, por favor. Vamos. Vamos. Bueno, al menos la animación mejoró un poquito. Cuatro. Va aumentando. Va aumentando. Va aumentando. Ah, mira. Ah, mira. Por fin sale una. Una megumín. Ya es algo. Ya es algo. Daño pasado todos. Todos los dañados pasados están en el gacha. Absolutamente todos. Ok. Ok. Ah. Ah. Tenemos uno. Solo necesitamos que sea el güey. Solo eso. Solo eso necesitamos. No necesitamos más. No necesitamos más. Please. 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 Vamos. 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 Ah. Ah. Bueno. Al menos. Al menos el rey dodi hizo paro. Por lo menos esta vez el rey dodi hizo paro. Ah. Es algo. Es algo. Hay que negarlo. Es mejor que nada. Es mejor que nada. Es mejor que nada. No hay donde... Dos más. ¿Son limitados? Sí, todos los personajes de verano son limitados. Volverán, pero quizás en un año. O más. ¡Oye! las animaciones que no te dan que no tienen cosas arco iris siempre resultan mejores que las que sí curioso cuando mucho curioso en el disco ahora aparezco este me puse como conectado ahí estoy al ladito en los que en los que están en línea vamos vamos el rey 2 por lo menos está funcionando no hay que negarlo no hay que negarlo el rey 2 está funcionando pero pero no es el rey de queremos ok la última la última please ya 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 dos iris también están muy bien pero no nos vendrían más dos aroes o dos grandes cosas de rube plis ah ven qué pasa y en el mismo lugar what the fuck no entiendo nada pero está bien está bien todo todo a monarue es todo a monarue toda monaruella ostras iris me lo imagino me lo veo lo veo yo veo la iris ahí pero bueno con fe con fe con fe y es arue con fe vamos 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 vea que es neta a e a e increíble 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 Simplemente Amen Bueno Te van a dar cadena perpetua Demasiada cadena perpetua Ok Ok Bueno Tres iris Tres iris Creo que ni juntando tres iris Se consigue Una arue Do you know what I mean? Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Que se le va a hacer Que se le va a hacer Por lo menos No nos fuimos con las manos vacías Eso si Eso si Amen Y creo que Bueno no La primera no salió en ese lugar Pero las otras dos Serían exactamente en el mismo lugar Increíble Simplemente Increíble No nos fuimos con nosotros No nos fuimos connor